la radiografía está el doctor así tú me mandaste ante el doctor y me dijiste a el favor llévales esa radiografía el doctor y le dijo bueno mano el doctor dice que tú está mal tú no tiene nada como que yo estoy mal pero no tengo nada bueno vico si mira el doctor vino la radiografía sin papá yo no entiendo cómo sé que estoy mal pero no tengo algo no tengo algo no tengo nada pero yo estoy explicando lo tengo algo bien yo sé que está confundido por mí el doctor vino la radiografía y dijo de que hace un mito de cosita más no tiene nada pero explícame a te voy a explicar lo que pasa que yo mismo también la vida de la biografía y mira mano tú no tienes nada tú no tienes riñón tú no tienes hígado tú no tienes pulmones tú no tienes vaso tú no tienes nada loco tú te está muriendo segundo está vivo tú no eres realmente es rico él Gracias.